No sé si esto será mucho, no sé cuánto nos podrá durar Guardar tu último cartucho, por si algo de esto sale mal Y quizás no entiendo lo que pase acá, quizás no ven lo que yo veo con vos De pronto el aire se hace lento, y me lleva, me marea, me enloquece cuando veo el sol Y no sé, hay química entre los dos, química entre los dos, hay química entre los dos Yo nunca me imaginé, que esto iba a suceder Con vos, no veo las cosas en claro, no, 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 no Yo no sé muy bien por qué, no me importa la razón Si esto pasa es porque pasa algo Alquímico entre los dos, alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Y no sé, alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Alquímica entre los dos Alquímica entre los dos